A principios de los años 80 hubo una comedia que se convirtió en un clásico instantáneo del género protagonizada por primeros actores como Dustin Hoffman y Jessica Lange, Tutsi, del maestro Sidney Pollack. Tutsi, que le dio a ganar por cierto su primer Oscar en su caso a la mejor actriz de reparto de 1982 a la guapa y talentosa Jessica Lange, contaba la historia de Michael Dorsey Hoffman, un actor desempleado de teatro de Nueva York quien en medio de su desesperación por no encontrar trabajo en su oficio, y para demostrar su talento como histrión, se hace pasar por una actriz de mediana edad al saber que hacen. Castillo para una telenovela por medio de su novia, también actriz Sandy, Terry Garr, también nominada al Oscar, haciéndose pasar por tanto como Dorothy Michaels. Michael obtiene el papel y la fama a través de la interpretación que lo convierte incluso en un ícono del feminismo, pero el precio que tiene que pagar por su travestismo laboral es que su novia Sandy lo crea gay, la mujer de la que se enamora, su coestrella en la telenovela Julie. Jessica Lange, lesbiana, y el papá de Julie, les Charles Durninag, una muy viable candidata a esposa para confrontar su solitaria viudez, eso sin contar un sinfín de situaciones cómicas más.